Seguimos esperando y ya abren la compuerta, sí, están en carrera, son de inmediato al frente los primeros, 125 metros despega, dos cuerpos. Para el segundo se coloca afuera Primavera al pescuezo, Diplomatic Case al tercero cuando van al poste de los 700, Sodenvide sigue dominando por dos cuerpos, Primavera para la segunda posición, Crown Lady ahora adentro, domina para el segundo cuando faltan poco más de 400 metros para el final. Sodenvide domina por dos cuerpos y medio, Crown Lady para la segunda posición, a medio en el tercer lugar está Mary Jo más afuera, adelanta Canita Lu, aquí en los 125 metros finales, Crown Lady se mantiene con dos cuerpos, Crown Lady ataca desde el segundo pero Sodenvide está ganando por casi dos cuerpos. En fotografía para el segundo entre Crown Lady y Mary Jo Canita Lu cuarta, el resto habrá con Diplomatic Case en el último lugar.